Contentísima esta noche tan especial de poder juntar tantas figuras, tanta gente hermosa y tantos seres extraordinarios. Para mí un placer inmenso que Dios haya permitido que esta noche nosotros estemos aquí reunidos. No porque nadie no haya dado un mandato, sino porque fluyó que quisimos estar aquí sentados, compartir el inicio de las navidades dominicanas. ¡Y vámonos con esto! ¿Qué dice así?